El Paz En el carnaval baila la calle de día Baila la calle de noche, baila la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baila la calle de noche, baila la calle de día El Rapito Villalona y el Patrón La esperanza tuya es la esperanza mía Baila la calle de noche, baila la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baila la calle de noche, baila la calle de día Baila la calle de noche y de día Para que el pueblo baile brinque y goce Saquen el botellero pa' que me van y todo el mundo lo sé Pa' que todo el mundo lo sé Y dos pasos pa'lante y dos pa' atrás pa' que todo el mundo goce Y damos una vueltita, mano arriba pa' que todos gocen Saquen el botellero pa' que todo el mundo brinque y goce Y dos pasos pa' que todo el mundo lo sé De noche, de día, de noche ¡Qué sabrosura! ¡Escontrol! 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 La potencia más grande, República Dominicana y Puerto Rico ¡Escontrol! ¡Escontrol! La wards that chipped in money out of their own funds to make sure this pool got open ¡Escontrol! 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 Jor para la producción el jardín ¡Su stakeholders de todos! Este es la señora por la instalación y sus cadena la atención y executives al mundo ¡es como el futuro! Fue la pasión ¡Gracias! 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 ¿Estás lleno? ¡Sí! 3 ¡Vamos! 1 2 ¡Olé olé! ¡Olé olé! ¡Ohlé olé ¡Filin' hot, hot, hot ¡Filin' hot, hot, hot! masculine ¡Boom! ¡Yes! ¡Papá, Dios! ¡Wow mismo! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!